Aquí, hasta la conquista, es bellísima. ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Está bien! El típico Club del Teatro de los Insurgentes. Yo soy su anfitrión, Julián Segura. Yo soy su anfitrión, Majo Pérez. Y con ustedes, nuestra Sally Bowles. ¡Itatí Cantoral! ¡Gracias! La semana pasada me aplaudían mucho más. Serena el personaje de Sally Bowles, en el que se incorpora Itatí Cantoral al montaje Cabaret. Itatí, a punto de estrenar en el papel de Sally, ¿cómo te sientes? ¡Ay, me siento muy nerviosa! Son de estos momentos que dices, ¿por qué toda la vida he sentido esto? Y pienso que nunca lo había sentido. Nervios. Muchos nervios, miedo. Pero al mismo tiempo, pues, muchas ganas de ya hacerlo. Con tantas cosas nuevas que han pasado por mí, porque es un montaje totalmente diferente, totalmente distinto. Aprendiéndome las nuevas letras. Pero ya estamos listas para decirles holas al Kit Kat. ¿Cuánto dura y dónde te podemos ver? Fíjate que la duración creo que son dos horas y media. Nos vemos, la cita es aquí, en su teatro, en el mejor teatro de México, en el teatro Insurgente. Sí, el que tiene el mural del señor Diego Rivera. El histórico lugar del mural de Diego Rivera. Ahí nos vemos, en el Kit Kat Club, su amiga Itatí Cantoral, Sally Bowles. No te la pierdas, Cabaret. ¿Y un teatro que te trae recuerdos de tu adolescencia? Mi madre, mi madre aquí me hizo actriz. Aquí yo me hice actriz de teatro. No te la puedes perder. Gracias, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos de la prensa. Salud y el rubro me van a faltar. Te me acuerdo de mis hijos jugando fútbol en el lobby, que tenían como cuatro o cinco años, y me acuerdo de que Claudio Carrera llegaba con una galleta y nos decía, ¡Está hecho, eso da vueltas! Y yo, por primera vez, yo así, ¿Qué es eso? ¿Qué es soldado? Hace como de discutir. Luego les contamos, están llenos. ¡Soldado! Y me dice, ¿Qué es eso? ¡Está lleno! ¡Estamos llenos! Y me dice, son mis hijos, el teatro y el escenario, el set de televisión y carrera. Y me dice, ¡Está muy muy tranquila! Muy tranquila. En Ciudad de México, para Posta. ¡Luis Ortega! ¡Luis Ortega!